Hizo un descanso en su papá En el pasado los años sigue comenzando a dar Su cara empezaba a cambiar Por cada travesura aparecía una verruta Y su diente se molía de muy cariño Y una con pelo se la prendió y le salió La nariz Su nariz impresionante grande le creyó Y en una bruja se convirtió Es una bruja, es una bruja Por ser tan mal en brujas se convirtió Hay que ver la bruja, hay que ver la bruja Quiere dejarse todo lo que le pasó ¡Y vuelta! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Aha! ¡Suscríbete!